Música Estudiantes de la Universidad de los Andes se suman al respaldo de las decisiones tomadas en la Cumbre de las Américas que culminó en Lima-Perú este sábado. Consideran de importancia estas acciones que tendrán repercusión en el país en los próximos días. Y hoy un tema importante como es la culminación de la Cumbre de las Américas donde traen muchísimas consecuencias para la dictadura venezolana. Entendemos que a lo mejor estas causas y estas consecuencias de esta cumbre, la discusión, lo que se generó no lo vamos a ver a poco tiempo pues los tiempos diplomáticos son distintos a los tiempos que queremos que nosotros aquí en Venezuela queremos que sucedan. Sin embargo, el tema de Venezuela se discutió a fondo, los actores que participaron en la Cumbre, la comunidad internacional ya reconoce que hay un rompimiento del hilo constitucional, que hay una vulneración a la democracia, que hay un proceso electoral sin condiciones y que esto obviamente no queda otra manera que decirle dictadura. Con el agravante que dijeron, con pruebas en la mano, con datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con distintos organismos internacionales que certifican que esto es una narcodictadura, que hay narcotraficantes dirigiendo el gobierno venezolano y esto va a traer consecuencias en un mediano plazo puesto que está contemplado dentro del derecho internacional sancionar a los funcionarios que vulneren las libertades y las garantías de un pueblo. Por eso hoy tenemos este conversatorio, el día de hoy nos está participando el doctor Alfredo Ramos Jiménez, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Internacional. Está el diputado William Dávila Barrio, quien fue invitado a la Cumbre de las Américas y tuvo una participación activa dentro de esta cumbre y el profesor Luis Loaiza, quien es diputado del Parla Sur. Por esta razón nosotros realizamos esta discusión, estos conversatorios, para poner en el tapete de todos los holandinos, de todos los estudiantes, de toda la comunidad universitaria, lo que está pasando con Venezuela. El hecho de que algunas personas no vean o no sientan que esto no está pasando nada, no quiere decir que en Venezuela no está pasando nada. Se sigue trabajando, se sigue discutiendo, se siguen haciendo muchísimas cosas para recuperar lo constitucional y la democracia en nuestro país. Ahora creen ustedes que estas acciones de la comunidad internacional causen algún efecto en Venezuela? Ya tenemos varias sanciones, no ha pasado nada. Hay países donde se han aplicado sanciones, incluso más fuertes que la de Venezuela, como el caso de Cuba y los castros mantuvieron durante 60 años el poder y todavía están en el poder los castros. ¿Pero creen que acá en Venezuela sea distinta esta situación? Venezuela es un caso distinto, pues en el momento en que los castros asaltaron el poder no había un medio de comunicación tan extenso, no había en redes sociales, no había tanta información sobre los castros. Además, los castros están en una isla. Venezuela es un país que es influyente en la región suramericana, un país demasiado influyente, un país con mucha riqueza, donde los mismos venezolanos tenemos otro tipo de educación. Nosotros tenemos un pueblo educado, cada día hay más personas que se interesan por la violación de derechos humanos, hay muchísima más tecnología que puede documentar lo que está pasando en nuestro país. Y además nosotros hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo con las comunidades, con distintos sectores, en la formación y la promoción de la defensa de los derechos. Como lo dije anteriormente, el hecho de que no esté pasando nada no quiere decir que no vaya a pasar algo. Hemos visto que las sanciones sí han surgido de efecto, pues hemos visto en distintos países cómo persiguen los mismos ciudadanos venezolanos que le ha tocado emigrar. Están señalando a los funcionarios corruptos de la dictadura, están señalando. Esos funcionarios no tienen paz, le llegan a sus casas, en los centros comerciales, en distintos tipos. Los funcionarios venezolanos que han vulnerado y que han violado los derechos humanos en Venezuela, en estos momentos no tienen paz, ya no tienen a dónde correr, ya los aliados le están dando la espalda. Y producto de eso fue en la Cumbre de las Américas que los aliados tradicionales del Gobierno Nacional no fueron tan enfáticos a la hora de defender a esta fulana revolución. Muchísimas gracias a Carlos Ramírez, quien se expresó en nombre del movimiento estudiantil en torno a esta situación que se ha tenido acá en Venezuela como consecuencia de esta Cumbre de las Américas. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias!